Fortalecimiento de la capacidad analítica empresarial para conocer al cliente y general crecimiento en los negocios. Invitamos al escenario a Diego Páramo, él es Vicepresidente Ejecutivo de Poder I.O. Y nos presentará su conferencia Unleashing the Power A.O.L. The New Way to Market and Engage. Vamos a recibirlo con un fuertísimo aplauso. Bienvenido y adelante. Unleashing the Power A.O.L. The New Way to Market and Engage. Unleashing the Power A.O.L. The New Way to Market and Engage. Y digamos que es un reto bien interesante lo que nosotros estamos trabajando acá. ¿Con qué tenenciamos? El reto de negocio que teníamos nosotros era predecir el mundial. Entonces imagínense, estábamos antes de iniciar el mundial y nos dicen, bueno, prediga el mundial. Predecir el mundial es algo bastante complejo, ¿no? Y digamos, ¿por qué? Porque las cifras que se manejan en un mundial de fútbol son enormes. Algunas de las cifras. Son 736 jugadores los que están involucrados en el mundial. Y ahorita les digo, este es un número muy importante, ahorita van a entender por qué. Pero son muchos, digamos, es decir, ya en el momento en que uno empieza a analizar, oiga, vamos a analizar 736 jugadores, su historia, cómo han hecho, si han jugado, si son buenos, si son malos. Son 32 equipos, eso implica que son 32 países los que van al mundial. 64 partidos. 170 goles. Es decir, predecir, eso ya es una cifra final, ya pasó el mundial, ya sabemos cuántos goles se metieron. Pero siéntense antes del mundial a decir, bueno, cuántos goles van a haber. Pero digamos cuántos goles van a haber. ¿Cuántos pases? Se hicieron más de 50 mil pases para llegar a goles. Entonces digamos, todos estos elementos, pues había que tenerlos en cuenta antes de iniciar un proceso de predicción del mundial. Y digamos que es un mundo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero fue un mundial atípico, ¿cierto? Es decir, pasaron cosas bastante raras. Bueno, esta es una de ellas, digamos, nadie esperaba lo que pasó con Japón. Ahora, inclusive una de las cosas que después analizamos es que siempre que hay un ganador del mundial, en el siguiente mundial, siempre lo sacan en la primera parte. Eso pasó, digamos, con España y eso también pasó, recuerden, con Alemania, que ese sí fue una de las sorpresas más grandes. Porque claro, uno se ponía a pensar este partido, Alemania, México, pues las probabilidades de que ganara México eran muy bajas. Y ustedes miraban, digamos, en realidad, eso era una muy buena predicción. Pero cuando pasó, pasó todo lo que no tenía que por qué pasar, es decir, fue completamente a la inversa de lo que la gente pensaba. Y ese mundial fue bastante complejo en ese sentido, tenía muchos temas. Entonces, ¿el reto cuál es? ¿Ustedes se acuerdan de este señor o no? ¿Quién es? El Pulpo Pol, ¿cierto? El Pulpo Pol, y digamos cuando nos trajeron a nosotros el reto, bueno, el prediga el mundial, lo primero que salió de colación fue el Pulpo Pol. Ahora, pues el Pulpo, ¿qué hacía? Para los que no se acuerdan del Pulpo, el Pulpo predecía quién iba a ganar. Es decir, él empezaba a nadar y se ponía encima de alguno de los dos. Y digamos que además aquí hay una cosa adicional, el Pulpo, ustedes saben que el mundial se divide como en fases, ¿cierto? La primera fase es la más complicada porque es, digamos, no necesariamente sale un ganador. Puede haber empate, ¿cierto? Es decir, puede haber un resultado 1-1 y no pasa nada. Entonces, digamos, el Pulpo arranca después de esa fase, se llama octavos, no necesitamos ni el Pulpo, pero después de octavos, en donde ya tiene alguien que ganar, porque tiene que eliminarse a alguien, es en donde arrancó el Pulpo. Y este Pulpo tuvo un nivel de certidumbre de casi el 80%, por eso se volvió famoso. Porque el Pulpo llegaba y decía, no, va a ganar Alemania, va a ganar fecha, va a ganar tan... Y 80% de probabilidades de ser altísimas. Entonces nos dijeron en algún momento dado, necesitamos un Pulpo de Inteligencia Artificial. Es decir, queremos eso. Y la compañía que se acercó a nosotros a decir eso era Coca-Cola. Y Coca-Cola, ¿por qué se acercó? Primero, pues es patrocinador mundial de la Copa del Mundo. Y segundo, esto fue un caso que se hizo en México. En México, pues digamos, como en Colombia, el tema del fútbol es muy, muy, muy fuerte. Y además, una de las cosas que pasaba, que estaba pasando en particular, que no pasó en Colombia, era que, digamos que la sensación del pueblo era que iban a perder. Dijeron, no, nosotros no vamos a pasar esto. Es decir, estaban muy negativos frente a su, frente a su, sí, frente a México dentro de la Copa del Mundo. Y pues obviamente Coca-Cola decía, no, eso no puede ser. Tenemos que sacar una campaña en donde la gente crea. Pues crea en su país, crea en su selección. Y pues es muy importante hacer eso. Entonces, digamos que todo lo que sale detrás de la campaña también viene en torno a cómo lograr que un país que tenía muy bajas probabilidades de continuar dentro del mundial, pues también cambiara un poco la percepción. Y ese fue el reto que nos plantean nosotros. Queremos no solamente predecir al mundial, pero también cómo le damos un sentido de pertenencia más fuerte al mexicano. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces dijimos, bueno, listo, nosotros somos una compañía de tecnología, de inteligencia artificial. Y dijimos, no, pues entonces vamos a empezar a trabajar en conjunto con ellos y empezar a utilizar esta inteligencia artificial para predecir el futuro, literal. Eso es lo que íbamos a hacer. Y pues solamente eso conlleva una cantidad de retos, ¿no? En términos de lo que implica predecir este tema. Y entonces eso es lo que hicimos. Y el concepto que salió fue este. ¿Ustedes conocen estas muñequitas? Una matrioska. La matrioska, o matrioska, no sé si cómo se llama, pero digamos, esto es un muñeco muy, digamos, muy icónico en términos de la cultura rusa, ¿cierto? Pero una de las cosas decían, bueno, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Qué le vamos a hacer? Y esta era la, digamos, esta era la figura que se iba a utilizar en términos de la comunicación, ¿cierto? Entonces, digamos, esta era, este era el concepto creativo que se iba a utilizar, en donde íbamos a decir, esta es una matrioska con inteligencia artificial que va a empezar a predecir el mundial. Digamos, ese era el concepto creativo. Y digamos, bueno, entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Porque, pues, está muy bonita la muñequita, pero, pues, tenemos que ponerle matrioska, pues, no es tan fácil, es como muy normal. Y se le bautizó Kukla. Kukla es, en ruso, muñequita. Es básicamente lo que traduce Kukla. Entonces, pues, salió el concepto creativo y dijimos, listo, perfecto, ya se va a llamar Kukla. Y Kukla va a estar, digamos, powered by, ¿no? Inteligencia artificial. Y, digamos, que ese era el reto más importante. Y, obviamente, pónganse a pensar en contexto, una marca tan poderosa como esta. Si salía una predicción en donde iba a decir, oiga, no, el 90% de probabilidad es que pierda México. Entonces, porque nosotros, digamos, estábamos haciendo la predicción y podía pasar. Entonces, decíamos, si pasa eso, ¿cómo le da la vuelta a uno? Pues, porque es la realidad, pues, digamos, eso es lo que predice la inteligencia artificial, así de simple. Es decir, nosotros tenemos la data, ¿cómo lo vamos a hacer? Y, digamos, que ahí había una cantidad de discusiones creativas porque decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer si eso pasa? Y estamos hablando de un cliente que nos, digamos, que estaba diciendo, oiga, tenemos que hacer que la gente en México tenga una mejor percepción de su, digamos, de los partidos, de su país, etc. Y, entonces, dijimos, bueno, no, nos vamos a lanzar y vamos a ver qué pasa. Obviamente, hay muchos riesgos en este proyecto, ¿no? No solamente a nivel de la data que se podía capturar, sino también de los resultados que podía arrojar. Y esto les va a mostrar uno de los videos que sacamos para introducir a Kukla. Y para introducirla en el sentido de que Kukla tenía, pues, obviamente, toda esta potencia de inteligencia artificial detrás de ella. Soy Kukla, la muñeca con la más alta tecnología para analizar millones de datos y predecir los resultados del mundial. Entonces, así fue como nosotros arrancamos. Entonces, es una muñeca inteligente que tiene detrás inteligencia artificial. Y, pues, ya se imaginarán lo que pasó, pues, en el país, ¿no? Es decir, obviamente, empiezan a decir, ¿cómo así que van a empezar a predecir el mundial con inteligencia artificial? Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue, bueno, ¿quién más va a predecir esto? Es decir, ¿quién más va a tener predicciones del mundial? Google era uno de ellos. Había una cantidad de casas de apuestas. Pero, digamos, nadie tenía realmente detrás el concepto de inteligencia artificial montado. De hecho, no sé si alguno de ustedes entraba a Google a mirar los resultados o los siguientes partidos. Había una probabilidad de ganar. Pero lo que pasaba es que empezaba el partido y Google lo quitaba. Porque era como una predicción temprana. Es lo que nosotros llamamos una predicción temprana. Y esto tenía un elemento adicional. Y era que teníamos que salir a Televisión Nacional, ¿cierto? Con la muñequita. Entonces, cuando teníamos que hacer algo en términos de, oiga, vamos a decir, va a ganar X contra Y. Teníamos que enviar el resultado, digamos, tenemos que hacer el resultado 48 horas antes. Y ojo a la complejidad acá. ¿Por qué les cuento esto? Porque digamos que el problema acá era que 48 horas antes nosotros no sabíamos cuáles eran los jugadores que iban a haber. La FIFA requiere que una persona, digamos, un director técnico ponga la alineación que va a utilizar 24 horas antes. Entonces, imagínense adicional. Nosotros estábamos haciendo una predicción de una alineación que no conocíamos, que nos suponíamos que era. Y iba a salir Coca-Cola en México a decir quién iba a ganar. Es decir, había todos los factores posibles para tener un error. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, pues tenemos que empezar a trabajar un poco el tema de inteligencia artificial. Mucha gente habla acerca de inteligencia artificial y no sé, digamos, qué conocimiento tengan ustedes del tema. Pero en un minuto rápido voy a explicarles cómo funciona una inteligencia artificial y cuál es, digamos, la lógica detrás de esto. Lo que busca una inteligencia artificial es replicar el pensamiento humano, la forma del pensamiento humano. Piensen ustedes como seres humanos qué es lo que hoy en día hacen como seres humanos. Ustedes tienen dos componentes, un componente de aprendizaje y un componente de toma de decisiones. Todo lo que son ustedes hoy en día como seres humanos es la recolección de una cantidad de aprendizajes. Por eso uno va al colegio, por eso uno va a la universidad, hace maestrías, PhDs, etc. Y además uno como ser humano a medida que va creciendo va aprendiendo. Si uno toca algo caliente sabe que está caliente y se puede quemar. Si uno se cae sabe que se raspa. Me explico decir, ustedes hoy en día, cada uno, eso es lo que hace cada ser humano único. Cada uno de ustedes ha tenido un proceso de aprendizaje diferente. Pero ese proceso de aprendizaje es muy interesante porque a uno se le queda, eso es lo que uno es como ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Eso que ustedes han aprendido lo utilizan para tomar decisiones. Así de simple. Entonces a medida que el ser humano va aprendiendo y se va volviendo, por eso mucha gente dice, no nos gusta mucho la gente con experiencia porque ya tienen un aprendizaje grande y toman normalmente decisiones mucho más fundamentadas en lo que han aprendido. Así funciona exactamente una inteligencia artificial y es, yo tengo un componente de aprendizaje, si las máquinas hoy en día aprenden, pero también toman decisiones. Entonces, así de simple. Eso es lo que busca una inteligencia artificial. Y eso es lo que se está logrando hoy. Ahora, ya hay otros temas adicionales que son un poco más complejos en términos de la intuición. Es decir, un ser humano tiene intuición. Un ser humano ve, no sé, un sitio oscuro, negro, como raro, dice, uff, aquí creo que no me debería meter acá porque puede que pase algo. Eso las máquinas todavía no estamos logrando hacerlo. Algunas, hay unas pequeñas cosas, pero fíjense que el ser humano es supremamente complejo. Tres billones de neuronas conectadas haciendo mil cosas, no es fácil replicarlo. Entonces aquí incluyen varios temas dentro del proyecto de vida. Big data, claro, pues obvio, el término de moda hace cuatro o cinco años era big data. Pues nosotros tenemos big data, por locura, la cantidad de información que nosotros procesamos es enorme. Pues obviamente, y digamos que es lo interesante acá. ¿Por qué se está hablando tanto de inteligencia artificial hoy en día? Se habla es por la capacidad de cómputo. Es decir, nosotros la capacidad de cómputo se está incrementando a un nivel enorme. Y para procesar la data con una inteligencia artificial se requiere no solamente poder computacional muy grande, sino también poder, digamoslo, como enmaciar mucha información. Entonces por eso es que hoy en día se está hablando tanto de inteligencia artificial. Tiene la capacidad. De hecho, nosotros tenemos nuestra tecnología, está montada sobre servidores de Amazon. Hemos hecho también pruebas con Google. Y han tenido que ajustar los servidores por la cantidad de data que estamos procesando. Y requiere mucha capacidad de procesamiento. Y digamos que la inteligencia artificial hoy en día, en muchos casos y en muchas partes, pues como que se ve como un concepto muy etéreo, ¿no? Es decir, no es una historia. ¿Cómo funciona? Nosotros ya llevamos dos años en la compañía haciendo implementaciones de inteligencia artificial en múltiples clientes. Este es un ejemplo. Pero digamos, ya tenemos muchos casos, inclusive en Colombia, de cómo se puede implementar una inteligencia artificial en una compañía y para qué sirve. Porque esa es como la pregunta que más recibimos es, bueno, excelente la inteligencia artificial, ya lo entiendes. Pero ¿y cómo se puede implementar? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la puedo hacer? Entonces estamos haciendo eso recurrentemente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos todas las fuentes que están viendo acá. Desde la FIFA, desde una fuente de información que nos sorprendió. Ustedes saben lo de PlayStation y Xbox que tienen FIFA, ¿cierto? Hay una compañía que se llama EA Sports. La información que tiene esa gente es impresionante. Entonces nos conectamos a EA Sports, nos conectamos a la FIFA. Utilizamos más de 400 mil fuentes en Twitter, Fox, Smart, ESP, en todo. Y aquí hay ejemplos de lo que hicimos en términos de modelos predictivos con inteligencia artificial. Está el tema de driverless AI, en donde empezamos a trabajar modelos de deep learning, machine learning, modelos supervisados, no supervisados. Y también utilizamos modelos de low grading boosting, que es otro de los temas de inteligencia artificial. De hecho, nosotros estamos creando inteligencia artificial. Somos de las pocas compañías en el mundo que ha creado un cerebro de inteligencia artificial. Entonces, sobre eso es que nosotros tomamos todas esas fuentes y las enviamos a la inteligencia artificial para que la procesara y le diera vida a Kukla. Y aquí hay un, y esto es lo que se veía, de hecho esto estuvo en vivo. Entonces, ¿qué pasaba? Había algo que nosotros llamábamos el early prediction y había otro que era la predicción durante el partido. ¿Y por qué era esto importante? Digamos que aquí una de las cosas interesantes es, ¿se acuerdan de este partido? Bueno, ¿sí? Nos duele, ¿no? Ese partido fue terrible. ¿Por qué? Es decir, y les voy a explicar cómo funcionaba. Un equipo es el conjunto de varias personas individualmente. Es decir, es la sumatoria de varias personas. Entonces, nosotros tenemos que tomar a cada persona su desarrollo y sumarla como equipo e ir y compararla con el otro equipo persona por persona. Porque, ¿qué pasaba? Como en este caso, sacaban una tarjeta roja, sacaban una persona y la predicción tenía que cambiar completamente. ¿Me hago entender? O si alguien se lesionaba. O, digamos, todo ese tipo de cosas se tenían en cuenta y era en tiempo real. Entonces, aquí estamos mirando el momento, el minuto cero, en donde la predicción, con las condiciones de los 11 jugadores en la cancha, decía que Colombia iba a ganar. La predicción era eso. Y con un nivel de certidumbre alto. Le estoy diciendo que no se alcanza a ver acá, pero era alrededor como del 67% de probabilidad que Colombia ganaba. Digo, como empezó el partido. Los 11 jugando, 11 contra 11. ¿Qué pasa? Sala de la roja, sacan una persona de Colombia e inmediatamente la inteligencia artificial entiende eso y tiene que recalcular todo. Y ahí, ¿qué pasa? Inmediatamente dice, va a ganar Japón. Por una sola persona. Por una sola persona que salía del juego, ya las probabilidades cambiaban completamente y esto se estaba haciendo en tiempo real. Para todos los juegos, para todos. Y además hicimos algo que se llamaba análisis de sentimiento. Sentimiento, que es el análisis de sentimiento. Cuando salía alguien, cuando pasaba algo negativo contra un país, en este caso Colombia, los sentimientos negativos de la gente en Twitter, en Facebook, diciendo árbitro, tan lindo el árbitro. Entonces, todo ese tipo de cosas empezamos a analizarlo y los sentimientos cambiaban impresionantemente. Entonces, teníamos no solamente análisis de sentimientos, sino también análisis de predicciones en tiempo real. Y todo esto iba cambiando. Entonces, esto es muy interesante, digamos, a nivel de lo que, en términos de reto, no hubo una sola compañía en el mundo que hizo esto. Ninguna. Todos hacían unas predicciones mucho más básicas. Inclusive, nuestra predicción y nuestro modelo predictivo fue más complejo que el que hizo MIT, Harvard. De hecho, todo es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque llegamos a este nivel de detalle. Entonces, les quería mostrar otro videito de lo que nos teníamos, digamos, cómo se comunicó para que ustedes lo vayan. Este fue un partido que era Brasil contra México, en donde la probabilidad de ganar Brasil, que fue lo que pasó, es lo que les había dicho antes, era del 90%. Entonces, ya no importa. Si el 10% los mexicanos tengamos de probabilidad de ganar, vamos por nuestra selección. Así fue como se terminó organizando el tema de Cucla. Y ya para terminar, que es lo que les quería mostrar, y esto nos sentimos muy orgullosos, es que dentro de todas las predicciones de quién iba a ganar, quiénes iban a meter goles, cuál era el score probable, quiénes, digamos, quiénes eran los goleadores, quiénes iban a ganar el mundial, porque además la predicción iba cambiando, ¿no? Si nosotros arrancamos, creo que cuando arrancó el mundial, quién iba a ganar era Alemania, si no estoy mal, lo que decía la inteligencia artificial, después pasó a Brasil, después pasó a Francia, y bueno, y ya lo que pasó al final. Pero si ustedes suman todos esos factores, tuvimos un nivel de certidumbre y de efectividad del 75%. Eso es altísimo. ¿Por qué? Porque además estábamos predeciendo uno de los deportes más impredecibles del mundo. Literal. Y además uno de los deportes que tienen menos nivel de data. Vamos a ver si vamos a hacer ahorita predicciones de NFL, de NBA, que ellos tienen muchísima más data, pero muchísima más data. Y ahí les vamos a decir cómo nos va. Pero nos sentimos muy orgullosos de tener ese 75%, le ganamos a Google en nuestras predicciones, y digamos que este caso es bonito, porque es un caso en donde ya vemos una inteligencia artificial real, trabajando data a una gran escala gigante, pero además con un resultado muy favorable para, digamos en este caso, para nosotros. Muchas gracias. Señor Paramón, muchísimas gracias por su excelente presentación.